El presidente Gustavo Petro con su propuesta de una asamblea nacional constituyente está convocando a la profundización de la democracia. Así lo afirmaron analistas invitados al programa Noches de Opinión con Holman Morris, en el que también examinaron la iniciativa del jefe de Estado de una constituyente para el cambio social. Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la constitución de Colombia no puede aplicar la constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una asamblea nacional constituyente. Así abrió el debate nacional el presidente Petro sobre una posible constituyente. Las reacciones, algunas tergiversando la realidad de la propuesta, no se hicieron esperar. Convocaron a constituyentes como tirar los dados y mirar el tablero. Ese bloqueo institucional, fruto de una polarización que muestra que se han roto los acuerdos, exige una salida, pero debe ser una salida acordada, un gran acuerdo país que se selle en una constituyente. El anuncio presidencial de la constituyente debatido en Noches de Opinión fue visto desde puntos diferentes. El presidente está diciendo de otra manera es, hoy él no lo ha dicho, cierto, él va a plantear la profundización de la democracia. Y yo en eso tengo una profunda coincidencia con el presidente Petro. Descartaría de cualquier manera una asamblea constituyente, sobre todo porque nos aleja paradójicamente de esos objetivos que ha venido depurando la izquierda y buena parte de los objetivos que ha defendido Petro hasta hoy en día. El presidente Gustavo Petro, ¿qué dice? Dice, no, yo no estoy pidiendo cambiar la constitución del 91, estoy pidiendo que se ejecute la constitución del 91. Incluso los panelistas debatieron sobre el polémico puerto resistencia en Cali, recordado por el mayor estallido social en la historia del país en noviembre de 2019 y desde donde el viernes intervino el presidente Petro. Néstor Morales de una quiere satanizar, como lo hace Polo Polo, como lo hace Cabal, a puerto resistencia como un escenario indeseable que alberga vandalismo y que es una especie de pasado reciente que hay que olvidar el pueblo colombiano. Es que hacer periodismo en la calle y es muy diferente a la redacción y viendo todo el país desde Bogotá. Los pelados salen a la calle a decir, no, no queremos este futuro, denos educación que hoy es una de las grandes reivindicaciones que saca adelante, digamos, a votar por el cambio la educación gratuita y de calidad. Legisladores y analistas coinciden en que el jefe de Estado busca cumplirle al país. Él está convocando al pueblo, es decir, mientras que los fondos privados de pensiones hablan y dicen que le van a destrozar los ahorros a la población o lo dicen las élites políticas como Álvaro Uribe Vélez, pues el presidente Petro está convocando a los más de tres millones de colombianos y colombianas que van a quedarse sin, que no tienen posibilidad de pensionarse hoy. En el tema de salud ha habido mucha desinformación, digamos, el discurso catastrofista ha terminado por hacer mella en la gente. A la gente no le preguntan, ¿está de acuerdo o no con una reforma a la salud que genere mayores niveles de universalización, sino que le preguntan, ¿usted está de acuerdo en acabar con la CPS? Estas son preguntas tendenciosas. Según los panelistas, el presidente Petro busca fortalecer la constitución del 91 y hacer que se cumplan normas consignadas allí. La extrema derecha es la que por excelencia ha sido enemiga de la constitución del 91. El debate está abierto ante un país sediento de cambio.